Y si me parece que yo estoy enamorando tuyo Eso es un invento incluyo, no me atrevito a murmullos Porque casi nunca llamo para decir que te amo Y más de una vez lo hice a un número equivocado Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo Realmente desespero por tenerte aquí a mi lado Y eso no significa que tenga el significado Si pensas que amor yo siento, por favor morás pamento No comentes con tu gente sobre nuestro asunto Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo No te disto, no te atras nunca vista Te voy a visitar cantarte, oh, hasta la vista No te disto, no te atras nunca vista Te voy a visitar una canción que dice Hasta la vista, señorita Casi nunca veo nada, todo ya en mi celular Si oiga ahí por la Teresa, te me da apretar por algo No estoy tan obsesionado, vale como aclaración Si pensas que es por eso que yo canto esta canción Hasta la vista, no te atras nunca vista Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo No te vistas, no te atras nunca vista Te voy a visitar cantarte, oh, hasta la vista No te vistas, no te atras nunca vista Te voy a visitar cantarte, oh, hasta la vista Te voy a visitar cantarte, oh, hasta la vista Señorita Si te parece que yo estoy enamorado tuyo Eso es un invento en tuyo, no despedito a murmullos Porque casi nunca llamo para decir que te amo Y más de una vez lo hice a un número equivocado Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo No te vistas, no te atras nunca vista Te voy a visitar cantarte, oh, hasta la vista No te vistas, no te atras nunca vista Te voy a visitar cantarte, oh, hasta la vista Te voy a visitar cantarte, oh, hasta la vista No te vistas, no te atras nunca vista Te voy a visitar cantarte, oh, hasta la vista Te voy a visitar cantarte, oh, hasta la vista Gracias.